Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Ruiz y estoy muy feliz de poderles dar la bienvenida a este programa producido por la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí en La Autónoma. Nicolette, ¿cómo estás? Muy bien, Osvaldo, ¿cómo te la pasaste estas dos semanas? Madrísimo, la verdad es que el calor en Guadalajara ya se siente bastante y muy fuerte. Tenemos media hora de mucha información para todos ustedes, espero se la pasen muy bien y cuéntame Nicolette, ¿qué tenemos para empezar? Vamos a empezar con la sección de perspectiva que nos la presenta Daniela McLennan y es sobre el tochito bandera. Un deporte que la verdad a mí no se me da mucho, pero vamos a ver lo que tiene. Hoy en día el fútbol americano es uno de los deportes más importantes y más aguerridos que existen. De hecho nuestra universidad tiene el campeón del grupo rojo de la liga mayor de la UNEFA, pero los chicos no son los únicos que juegan, nosotras también podemos. Por eso existe el tochito bandera, que es una versión más light en donde nosotros también podemos jugar porque no hay tanto contacto físico. Y hoy estamos aquí para practicarlo, yo soy Daniela McLennan y espero que les guste. El tochito bandera o fútbol americano bandera es una versión de deporte original, pero pensado para cualquier tipo de gente, pues no hay golpes ni capturas. En vez de eso, la manera de tener a tu oponente es arrancándole el cinturón, un pañuelo o bandera. Este deporte se popularizó por ser accesible para cualquier persona, solo se necesita delimitar la cancha, un balón y tener pañuelos suficientes. Es divertido de jugar porque requiere de mucha agilidad y destreza, además que las lesiones no son muy comunes, pues no hay mucho contacto físico. Hoy en día tenemos en nuestra ciudad varios equipos de tochito, los cuales pertenecen a varias ligas, como la JFF o en la rama femenil la AFFFO. Como parte de las reglas de este deporte se necesita tener una edad mínima de 12 años, pertenecer a un equipo con su jersey respectivo y banderas. Es necesario que los equipos tengan un coach, un balón y un campo de entrenamiento. Hola, yo soy Lizeth Correa, coreback del juego Tochito Bandera. ¿Qué tan difícil es para ti como mujer jugar Tochito Bandera? Pues mira, yo creo que tanto así como el Tocho Bandera no es tan difícil para una como mujer, porque fuera más difícil si jugáramos el americano con equipo para taclear y todo eso, porque pues sí hay más agresividad. Pero el Tocho Bandera pues eso tiene la ventaja, que no hay mucho contacto y entonces pues todo el juego es muy limpio. ¿Qué fue lo que te atrajo del Tochito Bandera? Siempre me ha gustado hacer deporte, pero nunca he tenido alguno en específico que me hubiera gustado mucho, hasta que llegué a conocer el Tocho Bandera y la verdad que pues no sé, como que la disciplina siempre fue lo que más me gustó y lo que me hizo que me quedara aquí. ¿Cuáles son las lesiones más comunes del Tochito Bandera? Yo creo que la de los tobillos o las rodillas, porque pues acá siempre es estar corriendo y eso, y hacer cortes entonces implica pues en los tobillos. ¿Qué es lo mejor de jugar? La satisfacción que sientes, bueno, al ganar algún partido y al tener un equipo, porque pues más que solo hacer un deporte, sino que tienes también un equipo que está contigo en todo momento, ¿no? Bueno, como pueden ver se requiere de mucha fuerza en las piernas y mucha destreza en las manos. Sin duda las mujeres que practican Tochito son unas grandes atletas. Yo soy Daniela McLennan y nos vemos a la próxima. Osvaldo, ¿qué te pareció esta sección? ¿Ya te vas a animar a practicar Tochito Bandera? Claro que sí, Nicolette, la verdad es que es un deporte muy interesante, de mucho esfuerzo, pero que también trae muy, muy buenos resultados. Bueno, siguiendo con el programa, dinos, ¿qué sigue? Bueno, seguimos con Ernesto González en Vida Trendy, que nos dará algunos consejos para esta moda primavera-verano que se aproxima. Y vamos a conocer a Ulises Castro, el jefe de talleres de diseño de moda. Yo soy Ernesto González. Como la moda cambia constantemente, busca sorprendernos con las cosas nuevas de cada temporada. Por eso venimos con Ulises, que nos va a platicar sobre las cosas nuevas que vienen y sobre sus diseños. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Castro y trabajo para la carrera de diseño de modas. Soy el jefe de talleres y me encargo de los proyectos especiales con alumnos, acompañamiento. Platíquenos, ¿qué es lo nuevo de la temporada? ¿Qué es lo que viene? Pues bueno, para esta temporada tenemos un concepto global. Este concepto viene a traer toda una tendencia que nos habla sobre vivir las experiencias a nivel global. Prácticamente nos habla como de viajes, nos habla de experiencias y lo que jalamos de esas experiencias para hacer una combinación, una fusión en los nuevos outfits. Y dinos, ¿cuáles son las nuevas prendas? ¿Qué es lo que está de moda? Vamos a ver unos cortes de estilo muy global, vamos a ver cortes inspirados en estos atuendos hindú, vamos a ver fusión con Occidente en sacos, vamos a ver prendas muy holgadas, vamos a ver camisas que van por debajo de chalecos, vamos a ver cortes de mucho experimento. Es una tendencia muy, muy experimental. ¿Y por qué esos colores? ¿Qué significan? Los colores que marca la tendencia predomina el azul. El azul va a ser el color de esta temporada de primavera-verano, pero en diferentes tonos, diferentes degradaciones del azul, desde los muy intensos a los muy claros. Sin embargo, hay acentos o colores que permanecen. Por ejemplo, en la temporada pasada que hubo estos nuevos blancos, que es blancos en escala de grises hasta blancos sucios que se llaman. Entonces vamos a ver todavía estos colores con acentos en ocres, con acentos en rosas, pero predomina el azul. ¿Y qué nos puede decir sobre el cabello, accesorios, zapatos, el estilismo? ¿Qué es lo que viene? Vamos a trabajar un estilo, te digo, relajado, despeinado, muy libre. ¿Y sobre las mujeres, el maquillaje? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es algo nuevo que resalte en esto? Bueno, vienen maquillajes tierra, maquillajes muy, muy tranquilos, de reflejo de mucha paz interior. Vamos a ver joyería inspirada en piedras naturales, en cueros. Ulises, muchas gracias por tu explicación. ¿Y por qué no nos enseñas algo de tu trabajo? Bueno, pues, mi interpretación como diseñador, aterrizando las tendencias estas que te acabo de explicar, tomé los grises, los colores neutros y los nuevos blancos estos, en una interpretación del diseño mexicano, donde encontramos elementos simbólicos de nuestra cultura, como la serpiente, como por ejemplo este detalle de la pluma, que es una pluma de guajolote, y hacemos fusión con diferentes culturas del mundo a nivel global. Tiene un enterizo que es un traje inspirado en este atuendo tradicional hindú, y tiene elementos sueltos que lo caracterizan como algo experimental. Sin embargo, tenemos puesto el blazer, que es una prenda de uso global también. Tiene un pequeño pectoral en pedrería y Shakira, que le da un toque étnico para hacer un conjunto, pues, en conjunto una fusión de diseño mexicano. En esta pieza para dama, vemos también un enterizo, semi-transparente, donde tiene esta inspiración en el mundo de la relajación y el loungewear, con toques étnicos y con toques artesanales, ¿no? Pues sí, como lo vieron, hay mucho talento que sale de las carreras de único, como Ulises, que puede llegar a materializar una idea con esfuerzo y trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Ernesto González y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Ernesto. Padrísimos los consejos. Y Nicolette, cuéntanos qué sigue. Vamos con la sección de voces sobre las técnicas de estudio que más utilizamos como estudiantes. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a su programa Voces. Hoy vamos a preguntar a los chavos cuál es la técnica de estudio que hacen para sacar buenas calificaciones. Vamos a ver qué opinan. Hola, ¿cómo te llamas? Fanny. Hola, Fanny. ¿Y qué es lo que estudias? Arquitectura. Ay, mira qué bien. Oye, Fanny, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son tus técnicas de estudio para leer los exámenes o así? Bueno, pues yo soy muy visual, así que me gusta hacer notas, pero así como esquemas, y se me hace más fácil aprender y recordar todo. Héctor Zahid, Ingeniería Química. Pues primero es revisar el libro de apuntes, revisar los dos libros de consulta, hacer los ejercicios y repasar sobre la libreta de los apuntes. Yuritzi, Ingeniería en Biotecnología. Creo que lo más importante es el integrador. La mayoría de mis maestros nos hacen un integrador antes del examen y repaso problemas. Bernardo Ruiz, Ingeniería Civil. Pues yo estudio en la noche y un repaso ya cuando me levanto. Es mi técnica de estudio. Carla, Turismo. Traspasar o hacer cuestionarios. Víctor, Ingeniería Química. Este, repasar apuntes, buscar en internet también, ver videos de YouTube. Eso ayuda mucho, pues digo, saco días, no por algo me sirve. Sofía, Turismo. Estudio un día antes y hago un acordeón y al día siguiente vuelvo a repasarlo. Francisco, Gastronomía. Pues no sé, traspasarlo de mis cuadernos o repetirlo muchas veces. Como pudimos ver, todos tenemos diferentes técnicas de estudio. El chiste es sacar buenas calificaciones y echarle ganas. Y hoy en su sección Voces vamos a conocer qué piensan los estudiantes de su carrera y de la universidad, qué es lo que más les gusta y qué es lo más difícil que han tenido que vivir. Vamos a verlo a continuación. De la universidad, ¿qué es lo que más te ha gustado? De la universidad me ha gustado que hacen como eventos para que los alumnos convivan. Por ejemplo, nosotros tenemos como el Día del Diseñador y aquí a lo que todo lo que es diseño industrial, gráfico, arquitectura, nos juntan, nos ponen un proyecto. Entonces me ha gustado que la Autónoma se basa mucho en hacer como actividades donde convivamos todos. Eso es lo que me ha gustado. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu carrera? De mi carrera ha sido ver los trabajos ya terminados, ¿no? Ya que terminas un trabajo y lo expones, llega la gente y te empiezan a decir como, ah, no, lo estás vendiendo, lo vas a vender, lo vas a manufacturar, no sé, es lo más padre. ¿Y lo más difícil? Adaptarse a los costos, los tiempos. Si no, al final te acuerdas el dinero y tienes que entregarlo para que sea bonito y no sea barato, cosas así. Me imagino. ¿Y de la universidad qué es lo que más te ha gustado? Uf, no sé, me gusta que tiene muchísimas actividades extracurriculares, todos los deportes, todas las áreas verdes, no sé, al salir de las clases todavía puedes mantenerte en la universidad y no te abuses. Carla Guzmán, diseño industrial. Carla, ¿de tu carrera qué es lo que más te ha gustado? Pues, el modelo de coches, terminar productos, poder venderlos, poder sacar un beneficio, por así decirlo, de algo que me gusta y me apasiona, es algo muy chido poder ver un trabajo terminado y que alguien se interese en comprarlo y es como la mejor satisfacción. ¿Y lo más difícil de tu carrera? Ciertas materias que están complicadas y también, por ejemplo, para llegar al resultado de un producto es muy difícil a veces porque es por etapas y no siempre surge tan fácilmente, entonces es como tener persistencia en eso. Y de la universidad, ¿qué es lo que más te gusta? Se me hace una universidad muy bonita, cuenta con talleres y eso me parece muy bien porque todos los proyectos los podemos desarrollar ahí. Mi nombre es Pilar y estudio la carrera de diseño industrial, estoy en quinto o cuatrimestre. Pilar, ¿de tu carrera qué es lo que más te ha gustado? Pues, los talleres aquí en la escuela, me gustó mucho carpintería, lo disfruté mucho estar ahí con el maestro, aprendiendo. Los cortes, agarrar todas las herramientas, usarlas, está para eso. ¿Y lo más difícil de tu carrera? Yo creo que ha sido, por ejemplo, que tienes en mente cómo va a quedar tu trabajo y después cambia la perspectiva porque a veces, no sé, no te sale bien, entonces lo tienes que volver a repetir y todo un proceso. Me ha pasado, me imagino. ¿Y de la universidad, qué es lo que más te ha gustado? Pues, yo creo que ha de ser los intercambios y también los viajes que hacen. Me fui al DF y estuvo padre. Diego, ¿de tu carrera qué es lo que más te ha gustado? Las nuevas formas de los procesos industriales que vemos, como la impresión 3D, cortes, CNC y cosas así. ¿Y lo más difícil? Lo más difícil, la entrega de proyectos, porque nos piden muchísimas cosas, planos, render, modelos, todo eso. ¿De la escuela, qué es lo que más te gusta? Las áreas verdes y el ambiente escolar. Mi nombre es José Cruz y estoy de arquitectura. ¿Y de tu carrera, qué es lo que más te ha gustado? Las clases de diseño integral. Es lo más agradable. ¿Y lo que más difícil ha sido? Lo más difícil, creo que las materias de ingeniería, como estática y resistencia a materiales. ¿De la escuela, qué es lo que más te gusta? De la escuela, híjole, pues todo en general. No puedo guiarme a un solo punto. Me llamo Manuel Ruiz y estudio de arquitectura. Manuel, ¿de tu carrera, qué es lo que más te ha gustado? Los talleres de diseño. ¿Y lo que más difícil ha sido? Las matemáticas. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la escuela? La escuela, en general. La buena comida. Alejandro Montes, estudio de arquitectura. Alejandro, ¿de tu carrera, qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado son los talleres de diseño, porque son muy interesantes, todo lo que nos ponen a hacer es algo muy padre. ¿Y lo que más difícil ha sido? Pues las materias de matemáticas. O sea, no son muy difíciles, pero tienes que dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Y de la escuela, en general, qué es lo que más te ha gustado? Todo, el ambiente, más que nada. Lo hace muy padre. Bueno, como ya vimos, todos tenemos en común que nos gustan mucho de nuestra universidad los talleres que ofrece. Son demasiadas las actividades que tenemos aquí. ¿Por qué no aprovecharlo? Vamos a un corte muy rápido y regresamos con mucha, mucha más información. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nicolette, cuéntanos, ¿qué sigue? Ahora, en la sección de opinión, el doctor Isidro Zavala nos hablará sobre la influenza. Ahora, con eso de las enfermedades, con el calor y que hace frío. Las enfermedades están a la vuelta de la esquina. Vamos a ver esta sección. Una persona que tiene influenza, nada más al toser, al hablar, al estornudar, salen unas pequeñas gotitas de saliva muy minúsculas que puede contaminar a una persona a un metro de distancia, metro y medio. Entonces, se van a la de tú y lo inhalas y luego se peguen las células de la nasofaringe. Ahí se pega el virus. Y si no haces nada, en 48 horas tienes la sintomatología. El periodo de incubación es muy cortito. Por eso es que los casos se transmiten muy fácilmente. La influenza se ve en el invierno. Por eso es que se recomienda que se pongan la vacuna todos los años las personas susceptibles. Y se deben vacunar a fines de noviembre y principios de octubre para que en el invierno estén protegidos. La población en general esté consciente de que si está enferma no salga, no salga a la calle y que asista, que lo atienda bien. Lo primero es qué tiene la persona. Es muy simple, es muy sencillo hacer el diagnóstico. Ya tenemos la tecnología, pero hay que hacerlo. Si no, pues es otro error que se comete. Desafortunadamente, hay muchos médicos que no tienen la ética, la honestidad de decir no sé y mejor enviarlo a un lugar donde lo sepan atender. Información muy importante que nos presenta el doctor Isidro Zavala. Y Nicolette, cuéntanos ahora qué sigue. Vamos al otro lado del set con nuestra compañera Francia Ibarra, que nos tiene la sección de Panorama con las noticias más importantes de la semana. Vamos con ella. Gracias muchachos. El día de hoy les presentaré los eventos más importantes aquí en La Autónoma. Comenzamos con nuestra sección Panorama. El secretario de Economía Federal, el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, ofreció una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde habló de las bondades que el Tratado de Asociación Transpacífico le traerá a nuestro país. En el evento, el funcionario federal estuvo acompañado por el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el licenciado Antonio Leaño Reyes, y por el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, el licenciado Miguel Ángel Landeros Volcuartes. En una ceremonia llena de emociones y de entusiasmo, se realizó la entrega de reconocimientos a profesores y alumnos distinguidos de los cuatrimestres del 2015 de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Las autoridades universitarias reconocieron el esfuerzo de maestros y alumnos y los felicitaron por su constante búsqueda de la excelencia académica en las aulas de clase de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por primera vez, la Facultad de Ciencias Comerciales de la Universidad Autónoma de Guadalajara realizó el Encuentro Multicultural UAG, donde Turquía fue el país invitado. Este evento tiene la finalidad de que los estudiantes tengan conocimiento más detallado de otras culturas del mundo. Y para empezar, el director del Centro de Lengua y Cultura Turca, Eran Alma, habló sobre la historia y actualidad de esta nación en la Conferencia Panorama Actual de Turquía. Después, los alumnos disfrutaron de una exposición y una muestra gastronómica. En días pasados, celebramos en nuestra universidad el Día de la Bandera. Vamos a ver cómo se festejó aquí en la Autónoma. Para fomentar la identidad nacional y preservar los valores patrios, la Universidad Autónoma de Guadalajara celebró el Día de la Bandera en todos sus campus. En la ceremonia principal que se realizó en la Plaza de las Banderas de Ciudad Universitaria, el licenciado Juan Carlos Leaño del Castillo, vicerrector administrativo de esta Casa de Estudios, recordó la historia de la bandera y señaló que a los mexicanos les corresponde portar con valor y patriotismo esta insignia nacional y todo lo que ello representa para preservar los derechos e identidad de nuestra sociedad. Estas fueron las noticias más importantes que sucedieron en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi nombre es Franci Barra y nos vamos del otro lado del set con Osvaldo y Nicolet. Muchas gracias Franci, esperamos verte pronto. Nicolet, debo decirte que se nos terminó el tiempo. ¿Tan rápido se pasó? Pues media hora llena de información muy relevante que sucede aquí en Autónoma, pero los esperamos la próxima semana en este mismo programa producido por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi nombre es Osvaldo Ruiz. Y yo soy Nicolet Valdivia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!